En la víspera, alrededor de las 11.30 horas, una comisión de personal policial de aquí de la ciudad de Marcos Juárez, de la Patrulla Preventiva, precisamente, a calle Belgrano y 9 de Julio, allí se entrevista a la señora Valle, de Orión de aquí de la ciudad de Marcos Juárez. Me pone en conocimiento que momentos antes, alrededor de las 10.20 horas, había dejado estacionado su vehículo Toyota Hilux en inmediaciones de esta intersección, frente a un local de ropa. Al regresar, alrededor de las 11.20 horas, contactan, ¿no es cierto?, y que autores ignorados la habrían sustraído de la parte trasera del vehículo, de la camioneta, una bolsa, un tipo regalo, la cual contenía, en realidad, una caja de zapatos, y no notó violencia en ninguna de las puertas del vehículo, ¿no es cierto?, posiblemente, no podría confirmar, pero podría haber dejado el vehículo sin medidas de seguridad. Esto asociado a un hecho que tuvimos alrededor de las 14 horas, posiblemente en el mismo modo operandi, por decirlo de una forma, cuando también he convocado personal policial a la ruta nacional número 9, aquí en inmediaciones ya de nuestra ciudad de Marcos Juárez, frente a lo que sería la parrilla Comedor La Nona, que se ubica sobre la ruta. Se entrevista allí a un señor Perricone, Daniel, oriundo de la ciudad de Villa Carlos Paz, y pone en conocimiento que momentos antes habría detenido su marcha de viaje allí en la parrilla, donde desciende a almorzar, y posteriormente, luego de haber transcurrido una hora, regresa a su vehículo, que había estacionado sobre la banquina del lado sur, a 15 metros aproximadamente del lugar. Y constate que autores ignorados habrían hecho apertura de la camioneta Toyota Hilux y sustraído de la parte trasera del lado izquierdo un maletín que contenía alrededor de 50.000 pesos en efectivo, que estaban destinados al pago de unos compromisos económicos que tenían en relación a su empresa. Y también en la víspera, alrededor de las 21 horas, en la ciudad de Leones, se han realizado allanamientos con detenciones, esto a raíz de un hecho que se empezó a investigar allá por principio de mes, alrededor del día 5 de marzo, en principio como una pelea callejera, seguido de lesiones, que pone en conocimiento un joven heredia de 18 años, oriundo de la ciudad de Leones, quien daba cuenta que la madrugada de aquella fecha habría sido interceptado, ¿no es cierto?, por tres sujetos, tres masculinos, en circunstancias que él transitaba por calle y córnea del barrio La Fortuna. Allí habría sido interceptado por tres sujetos que, contra su voluntad, lo habrían ingresado al interior de un domicilio, habría sido atado de pies y manos en una silla y allí habría recibido golpes de puño y punta pies para posteriormente lograr agarrarse a la fuga del lugar y alejarse con destino a un hospital, al hospital local donde fue asistido. Posteriormente concurre a sede policial, da conocimiento de este hecho y se inicia esta investigación que, con una ampliación, ya sobre mediados de mes, se logra la identificación de los supuestos autores y también la incorporación de un material fílmico que empezó a circular en relación al momento de su captura, en el momento que él estaba recibiendo estos golpes. Y es incorporado a la causa y puesto a disposición de la Fiscalía a introducción de aquí en la ciudad de Marcos Juárez, secretaria Soler, quien imparte directivas al respecto y en la víspera se logra el allanamiento de dos domicilios en la ciudad de Leones, el secuestro de teléfonos celulares que podrían tener alguna relación, conexión con el hecho, y también la detención de una persona mayor de edad, de apellido Ingles, de 26 años, Esteban, oriundo de la ciudad de Leones, quien sería uno de los agresores en este hecho. Y también la identificación de un menor de edad, donde también se practica un allanamiento en su domicilio con el secuestro de un teléfono celular, cuyo antecedente va a ser puesto a disposición del juzgado de menores para que intervengan sobre la situación en particular del mismo. ¡Gracias!